Quisiera, antes de cerrar la charla con Oscar, hablar un poco de la situación de las y los trabajadores de prensa de Neuquén, de Río Negro, de lo que está sucediendo, la lucha por el 40%, el tema de la precarización. ¿Te parece que podemos tirar un pantallazo? ¿Qué pasa en los diarios locales, en los canales de tele, en las radios, en los portales que aparecen y desaparecen? Por lo pronto lo que uno está viendo es el cambio tecnológico y el cambio de plataformas que se están utilizando en los medios de comunicación para llevar esa información. Y eso lo que está provocando es que hay un recambio también generacional y nosotros apuntamos, por lo menos como sindicato, es a una capacitación para ese tipo de gente, no la milenia, sino la gente que ya tiene esa experiencia del periodismo, de haber hecho esa calle, y tener ese tipo de fuentes de información que lo ha sabido construir con el tiempo. Quizás esa es una de las primeras cuestiones que le faltan a los chicos que están llegando recién a los medios, pero bueno, hay que adaptarse y ese tipo de adaptación tiene que ver primero con capacitaciones, dándole ese tipo de herramientas, pero también empezando a tener una lectura de cómo se están manejando hoy los medios. Y además en ese contexto está la cuestión de género también que para nosotros es sumamente importante. Es sumamente importante el abordaje del tratamiento de género porque somos comunicadores sociales y tenemos una responsabilidad para el oyente, para el televidente, para la persona que lee las webs, no solamente desde la hora de escribir y decir las cosas, sino ser coherente con lo que uno está diciendo. Y si uno se tiene que deconstruir, pues bienvenido sea, deconstruyámoslo, empezamos a aprender, porque esto me parece, o sea, y en eso es una opinión que lo tenemos bastante compartido dentro también del sindicato, es una construcción social el tema del abordaje de la cuestión de género. Tenemos que empezar a charlarlo, tenemos que empezar a desasnar, porque es lo que se viene. O sea, no prestar atención a ese tipo de cuestiones, nos haríamos muy mala prensa entre nosotros porque vivimos de la interrelación personal. No, y aparte porque cada dos porteras aparecen las notas de verano, un culo y este tipo de cosas, y vos decís, la verdad, todavía estamos con esa mentalidad. Y bueno, pero bueno, hay que empezar a, y todo ese tipo, hay que empezar a desconstruirse y empezar a focalizarlos como son. El tema de los crímenes pasionales, ¿no? Son femicidios. Claro. Entonces plantearlo de ese punto, o sea, plantear ese punto de partida porque, o sea, no solamente para uno, sino para la gente que está viniendo, para los compañeros que están viniendo, para empezar a tener esa construcción de lenguaje, para empezar a abordar la problemática que tiene la sociedad. Porque la problemática de violencia de género traspasa los estratos desde las personas con menos recursos con las personas que tienen mucha plata. Así que entonces hay que abordarlo. Bueno, quería consultarte por el tema de sueldo. ¿Son bajos los sueldos? Son bajos, son bajos. Son bajos porque, a ver, nosotros lo que siempre apuntamos es a sueldos dignos. La mayoría de los comunicadores sociales son personas que han estudiado para poder estar frente a un micrófono o a estar, a ver, son personas capacitadas. Mucho más que antes, inclusive. Mucho más que antes. Hoy están más capacitados. Y esa capacitación muchas veces no se ve reflejada a la hora de poder pagarle a un trabajador. Y más, viviendo en Patagonia. Ahí vos preguntabas que nosotros venimos reclamando el 40% de zona. Bueno, sí, lo reclamamos porque, primero, junto con los peones rurales, somos los gremios que no cobramos zona patagónica viviendo en Patagonia, gastando en Patagonia, trabajando y escribiendo sobre Patagonia. Entonces, ¿y esto por qué lo reclamamos? Porque, ya sea porque trabajes en una redacción escrita, lo tenés que reclamar y hace la diferencia porque nadie desconoce el nivel de vida que hay generalizado como si fuéramos todos petroleros. Y no es así. Y no es en forma peyorativa que uno habla contra... No, 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 estoy diciendo una realidad. O sea, no cobramos como ellos. Cobramos mucho menos. Le pasa a los docentes, a los estatales, a los municipales. Exactamente. Entonces, con todo ese panorama, nosotros lo que buscamos es que haya sueldos dignos. Y una manera de sueldo digno es que seamos reconocidos como trabajadores patagónicos. Porque, bueno, porque... ¿Crees que le cuesta a veces a la periodista o al periodista reconocerse como laburante? Me parece como que es una batalla que desde el sindicato o desde las organizaciones sindicales nucleadas al periodismo siempre están como destacando que no es a veces el mejor momento como para verse entre la elite política que te codea y te llama por tu nombre de pila y los reclama a los laburantes. Esto lo decía por ahí un profesor y amigo, Fabián Bergero, ya se cayeron las vacas. Las vacas sagradas ya fueron. Entonces necesitamos tener una discusión en el channel, lo tuvimos dentro de los comunicadores sociales y por eso poder plantearlo como trabajadores de prensa. O sea, ya sea fotógrafo, reportero gráfico, periodista, quien está produciendo, quien está editando. Somos trabajadores, trabajadores de prensa, que podemos ir bollando, podemos trabajar una vez, trabajamos en un lugar como fotógrafo y después está haciendo producción para una radio o está colaborando en una biblioteca haciendo este tipo de trabajo, también en el área de comunicación. Reconocernos como trabajadores es un punto de partida para poder empezar a discutir ese sueldo digno que nosotros venimos pidiendo desde hace años. Y es también una discusión que también hace que uno diga quién es trabajador de prensa, quién no es trabajador de prensa y todas esas discusiones políticas nosotros ya también la hemos tenido y siempre tenemos que volverle también, siempre tenemos que volver a ese tipo de discusiones porque no solamente para recordar lo que ya discutimos y los errores que cometimos sino también para poder enseñarle al que viene atrás nuestro, ya sea a través de asambleas, dentro de las redacciones y todo lo demás, decirle cómo nos manejamos, de qué manera, no somos más que ustedes, le decimos. Somos simplemente trabajadores que estamos en un punto que, bueno, estamos defendiendo los derechos de los trabajadores en forma colectiva y es eso, creo que por ese lado es donde tenemos que ir. Hay que empezar a trabajar en los colectivos, no solamente en los colectivos hacia adentro sino en los colectivos hacia afuera para poder tener un discurso uniforme de todo lo que nos está pasando. Si no, es difícil poder ponerle un micrófono y lograr una empatía con el entrevistado cuando tiene una necesidad desde hambre, desde justicia. O ofrecer la versión del funcionario frente al reclamo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ese grado de empatía se logra con trabajo, se logra con reconociéndose como tal y creo que es un trabajo fino, pero también lo que hace a uno es que uno se pueda ir a acostarse tranquilo y levantarse tranquilo diciendo, bueno, hicimos un trabajo que es digno de poder mostrar y que, nada, que somos siempre trabajadores, que puede venir otro después y vamos a seguir reclamando el 40% de zona, si no sigue, pierdan cuidado que vamos a estar reclamando siempre. Hoy nos está acompañando Metiero en las cámaras. ¿Nos queda un minuto? Siete minutos, hoy van ocho casi. Ocho. Antes de irnos, hacemos un repaso, lo que se pueda. ¿Cómo quedó lo del periodista alemán, de este fotógrafo que le secuestran los equipos? ¿Lo amenazan? ¿Vieron que la policía en Añelo responde a las petroleras? Digamos, pareciera que son un estado aparte y obedecen a los jerarcas, digamos, que hablan en otro idioma y justo encontraron a un periodista que estaba haciendo un retrato ambiental de todo el pasivo que están dejando con el tema del fracking. ¿Qué sucedió después? ¿Saben qué está pasando ahora? Bueno, lo que quedó eso fue una reunión con la gente de la Subsecretaría de Derechos Humanos para empezar a tener un mecanismo de reconocimiento como trabajadores de prensa para poder estar en diferentes áreas. Porque, a ver, también el grado de precarización que tenemos en nuestro sector hace que tengamos muchos cuentapropistas, muchos monotributistas y que no están en el grado de dependencia con, o sea, no están en forma de empleados dependientes de una empresa o de un medio de comunicación. Los freelance. Entonces empezar a buscar un mecanismo de identificación donde el cual no solamente los organismos de seguridad nos reconozcan sino que además el gobierno tome cartas en el asunto y diga miren muchachos, quien vaya con esta credencial o que vaya, bueno, que sean reconocidos como trabajadores de prensa y no que los avasallen o les falten el respeto porque están haciendo un trabajo. ¿A él lo tuvieron un día? ¿Cómo fue? No, lo tuvieron un par de horas metido dentro del calabozo, lo maltrataron, le sacaron su cámara, le sacaron, vieron su material, le sacaron su celular. No, no, fue una situación muy, muy complicada. ¿Y después se lo devuelven? En pleno, se lo devuelven todo, pero bueno, lo agarras justo en pleno verano donde casi ningún político estaban, casi todos los políticos estaban de vacaciones y la mayoría de los funcionarios judiciales también estaban de vacaciones. Entonces, como que había una vía muerta, un tiempo muerto en el cual la gente de los policías de Añelo hicieron lo que quisieron y bueno, obviamente que nosotros como sindicato salimos a apoyar la postura de Estefan y ponernos enfrente porque esto es lo mismo que decíamos hace un rato. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese pasado a nosotros? O volviendo y hagamos un paralelismo. Muchas veces decimos, cualquiera de nosotros podría haber sido Santiago Maldonado. Cualquiera de nosotros hubiese sido Estefan. Ya sea porque pertenecemos a organizaciones sociales o porque vamos a darle un micrófono o porque te confunden. Entonces, le pasó a Estefan como trabajador, un trabajador freelance que estaba haciendo un trabajo para la universidad en Alemania que venía a hacer un trabajo sobre el fraque y le pasó lo que le pasó. Nosotros nos despedimos de esta manera, agradeciéndole mucho a Cacho Oliveira el tiempo y la paciencia, también a nuestros amigos de Metro, también a Meteoro que hoy nos acompañó en el sonido y en las cámaras. Nos encontramos la semana que viene acá por nuestro canal con más cartagos. ¡Gracias!